y a mí me gustaba la parte mecánica mecánica de motores y como no pude llegar a eso ¿por qué motivo? todavía no lo sé ahora que mi padre me consiguió un trabajo en la fábrica de despertadores de Golati y era pibe y ahí empecé y trabajé cinco años mientras yo ya había estudiado por correspondencia ¿no es cierto? nada más que teoría ya ya me mandaban las lecciones y bueno pero yo acá a la vez trabajaba en la fábrica de despertadores así que yo la relojería, mejor dicho, el despertador lo sabía de memoria el pulsera era el difícil digamos que había que ondear más, herramientas más delicadas, trabajar de otra forma ¿no es cierto? el despertador grande no hay problema hay que saber también pero me refiero que el inconveniente más grande es la pieza chica ahí totalmente distinto cambia así, así la relojería nada que ver claro por las piecitas que hay un reloj es chiquitito y un despertador es grande antes cuando estaba el reloj mecánico se caía el suelo y se rompía el eje volante ese que hace tic 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 bueno se rompía eso y había que cambiar el eje había que tener una punzonera como esta bueno esta es la base después están los punzones allá se trabaja con el martillo para remachar los ejes para colocar para hacer todo trabajo esto es muy útil este para aprender a digamos si uno no tiene esto no puede aprender a a colocar ese volante y cuando usted comenzó en la relojería siendo un pibe empezó de cero haciendo cosas muy chiquititas es una limpieza limpieza de los reloj yo le trabajé a Botazo en aquel tiempo en aquel tiempo le trabajé a Botazo por tanto acá en mi casa pero le dije porque él me vino a buscar acá se enteró quién era yo por Volati en fin la referencia mía y de ahí este me eligió los relojes que yo los limpiara hasta que supiera cambiar ese ya casi no se ve el oficio de relojero acá en la ciudad usted es uno de los que más sabe no porque en este momento el oficio de relojero como varios oficios no deja rédito sino el que ya está de año pero no deja rédito la relojería ponerse a trabajar hoy día la relojería es muy compleja está en mecánico ya hay poco casi nada y después están los pilos pila pero ya los pila ya hay que saber un montón de cosas hay que tener un teste trabajar con un teste tener elementos del cuarzo que yo no conozco mucho yo simplemente busco lo que lo que puedo andar lo que puedo hacer andar y ahí sí si no lo doy de vuelta si no es muy complejo el reloj a pila y cada vez viene más complicado esos que vienen con con todo lo que trae el reloj trae trae de todo es una computadora en el puño ¿cuánto tiempo le ocupa por ejemplo la reparación de un reloj? ¿cuánto tiempo puede pasar usted así sentadito con todas sus herramientas un día de trabajo con un reloj? y depende qué es lo que uno haga porque acá es muy diverso vienen cuatro o cinco y a lo mejor yo los atiendo si cambia la pila poner una cosa rápida hacer esto y intercambio digamos dejo y agarro lo otro ¿no es cierto? para no estancarlo a lo mejor la persona tiene apuro y yo se lo adelanto para que no venga de nuevo porque o viaja o está lejos o tiene algún problema entonces lo tratamos de solucionar ¿de dónde saca la hora oficial para poner los relojes en horas? ¿compara con algunos suyos? bueno por lo general yo tengo el reloj que está exacto la radio la radio universidad da la hora justa y después de vez en cuando engancha engancha la radio nacional u otra radio que quiera saber la hora también la engancha la televisión tiene la hora también lo que nunca me fijé si está bien pero yo a veces con el reloj me fijo y están todos más o menos bien sí porque este no varía prácticamente no varía tengo la suerte que no varía sí la relojería es muy linda pero hay que saber muy mucho yo de cuarzo sé muy poco pero hoy día no se necesita mucho porque hay piezas que se cambian desde que empezó esto en su en su juventud hasta el momento toda una vida y calculándole rápido rápido así término medio de 50 a 55 años más o menos algo algo ¿no? algo ¿no? increíble que no es ії mintes